Hey, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para un juego nuevo que no está terminado pero está cancelado pero tiene muchas cositas muy buenas y muy jugosas este vídeo es algo rápido, vamos a ir directamente a noches porque tengo de todo menos tiempo noche 1 hay muchas cosas, sé que hay distintos juegos tipo, creo que hay una noche en FNAF 3, creo que hay creo que hay una con los rockstar, no sé pero bueno vamos a darle noche 1, go había como unos power-ups para pillar, ¿sabes? sí, para eso son los power-ups para pillar me cuesta gente, me cuesta está cargando eh, 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 vale ¿cómo va esto? vale, vamos a escuchar me voy a dejar de hacer eso hay subtítulos vale ok si Como mañana, quizás, si no hay problemas de entrega, ¿no? Ah, bueno, los animatronics son un poco, digamos... Porque, ya sabes, la pizzeria se abrió. Así que... Creo que, en caso de que te pierdas, podrán verlo como un endoskeletón. Y, en realidad, son programas, si se uno, a llevarlo en un tronco. En otros términos, si te verás, te vas a morir. Pero no te preocupes, te voy a contar cómo puedes evitar eso. Así que, te propones con un flashlights. Porque las puertas, ya sabes, no... Primero, hay Bonnie. Cuando estás en la sala, escucha bien. Si escuchas un respirador, eso significa que está cerca de ti. En ese caso, corta la puerta. Ya, eso... debería hacer que fuera. Pero... si no está cerca de ti, entonces, puedes usar tu flashlights. ¿Vale? Oh, y... y... probablemente, puede ser capaz de poder holdeceros a unos segundos. Uh... Chica. No importa mucho por tu flashlights, pero, closing la puerta de la puerta debería mantenerla a la puerta. También, animatronics son muy, como... Robótico. Ya sabes? Bueno... así que, si uno de ellos viene de la puerta, van a través de la misma puerta. Ya, ya sabes, ah... y finalmente, hay Freddy. No sé por qué, pero al menos, Freddy va a través del mismo lugar. En el mismo lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que bajar los gráficos Oye, no sale la hora Vamos Pues si sale Hechísimo, gente Hechísimo Vamos 25 moneditas Pero no se para que sirven Voy a mover esto arriba otra vez Lo de la grabación Y voy a bajar los gráficos Creo Y en extra Tenemos algo en extra Chips animatrónicos Oh Freddy Bonnie Chica Pues hay muchos Vale Bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Porque Ya os lo he dicho No tengo mucho tiempo Y no voy a poder grabar más Hasta la semana que viene Y entonces No habría vídeo Así que tengo que subirlo así El siguiente vídeo será más Vale Tenemos noches Aquí hay otra noche Sé que hay noche 3 Y me he hecho un poco de spoiler Y sí que hay muchas noches más Creo que hay una noche Child Una noche Death Y una noche Lured No sé si hay más Y luego Los minijuegos Que son unos cuantos Que yo sepa Pero bueno Espero que os haya gustado Este primer vídeo Es una toma de contacto Con el juego El siguiente animatrónico Es Foxy El siguiente que viene Va a haber una cámara En el Pirate Cup Así que bueno Eso ya lo veremos La semana que viene Así que Un placer Chao